hola gente cómo está acá estoy en mi canal de youtube quiero decirle que en este verano está muy caluroso me siento caluroso y me quema el cuerpo yo digo que el carnaval se cerca por eso yo soy hermoso necesito agua por favor dame agua yo sé que me van a dar agua porque este calor es un infierno quiero un poco de agua por favor lo necesito ya no puedo más quieres agua toma maldita pendeja bueno pendejos dame manitas arriba a jugar mierda